¡Buenos días! Estamos con Antonella Galindo, que viene desde Cajamarca, vamos a hablar para aprender con la placa. Quindío, Antonella? Bueno, ahí está Quindío, yo le digo a mano. ¡Va! Mira que todo este orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Antonella, estamos listos. ¿Por allá lejos? Uy, yo estaba despierta. ¿Tiene facilidad, cierto? Sí, señor. Si quieres puedes cogerte de aquí, de acá, de acá. ¿Va a esta Armeña a la derecha? ¿A esta Armeña a la Arcade para subir a la línea para seguir para Cajamarca? Si tienes una pista para bajar, ¿qué pago? Y si yo no puedo. ¿Tú me ayudas? No, no. Muchísけど, espectáculo, mira, ahí está cuando te recogiendo. ¿Bajá los pies? Eso, tranquila. ¿Vamos aonde? Sí? en este sitio es muy chacuado ahí está la plaza en la cancha del mundo de poder ir contigo vayas al carnaval mi tío, vayas a la iglesia si señor si ah bueno es bastante grande es para que quepan todo si van a recuperar van a recuperar van a recuperar van a recuperar esto era ahí se va a recuperar y el río que ves ahí es el río de la Vieja aquí tenemos café tenemos yuca y aquí hay vaquitas mira mira las vaquitas allá abajo si la finca de mi papá también hay anda si por donde queda eso queda lleno como para el cedral no no eso es lleno como para el cedral ok bien mira las vaquitas vamos a ver como se manejan por la pente tranquila tienes manos arriba tranquila tienes manos arriba mira es tu papá o quien es mira que aquí está mira mira es que ya lo vas a ver si a la derecha entonces se molesta estamos girando a la derecha no 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 no